El 10 de mayo se acerca y ser madre no es tarea fácil, aunque las guatemaltecas se caracterizan por su perseverancia y liderazgo ante la adversidad. Fue muy triste, la verdad, porque es aproximadamente a los tres meses que se deja, ¿verdad? Es aquello de que no queremos dejarlos, la verdad, no queremos que nada malo les pase, no sabemos si van a estar siendo bien cuidados o si en algún momento los van a necesitar también, ¿verdad? Entonces sí, es una experiencia muy dolorosa para una madre para trabajar, pero a la vez sentimos que es necesario para sacarlo adelante, ¿verdad? La verdad que tener mucha paciencia, ¿verdad? Porque al tener en nuestros brazos es la mayor felicidad que podemos tener. A pesar de los retos, ser madre es un anhelo para la mayoría de ellas. Para Ana María, el reto fue diferente con la responsabilidad de tener cuatro hijos. Para mí fue la experiencia más maravillosa, porque yo siempre tuve el anhelo de ser madre y al ver culminados mis anhelos en mi primer hija, para mí fue una alegría inmensa, tanto para mi esposo como para mí y para el hogar que empezábamos a formar. Tengo 52 años de casada y tengo cuatro hijos. Así es de que la experiencia siguió. Sin importar cuán adversas sean las circunstancias, el coraje es la esencia de las madres guatemaltecas. ¡Feliz Día de la Madre! Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas. 50 años. Subtitulado por Jnkoil